Tenemos información en vivo, ¿qué está pasando? Estamos viendo la brigada canina de Carabahillo, un abnegado trabajador conmovido por la situación de la municipalidad de Carabahillo, nos hizo hallar este video en donde estamos viendo estos perros de la brigada canina que sirven para complementar el trabajo de serenazgo, entre otras actividades, absolutamente maltratados, hueso y pellejo, raquíticos. Vamos a ver el video porque también tienen garrapatas, pulgas, un maltrato animal que deja muchísimo que desear. Estamos viendo estos perros pasoros alemanes, con el español, entre otras razas. Veamos. La municipalidad de Carabahillo, en estado deteriorable, los perros no tienen comida, vivimos del apoyo que nos brinda amistades. Ese perro es un Rottweiler, mire, está demasiado flaco. Aquí está el pastor, hay capo, mire. Se le ve el hueso, está demasiado flaco, el hueso, el hueso. Mal, están totalmente mal. Necesitamos ayuda con urgencia, con urgencia. Ya la municipalidad nos hace cargo, ya cerca de un año, con la gestión pasada y con la gestión que ha venido ahora. Más de un año aproximadamente ya. Así está la... Vamos con nuestra compañera Silvana Miranda, quien ha llegado hasta el punto, porque el señor Pablo Mendoza, alcalde de Carabahillo, tiene muchísimo que responder. ¿Cómo es posible que tengan estos perros tan maltratados? Y no estamos hablando de ciudadanos, estamos hablando de una institución, la municipalidad de Carabahillo. ¿Cómo es posible que tengan este estado de calamidad a los perros de la brigada canina? Por favor, Silvana Miranda, cuéntanos qué excusa, qué has averiguado, por favor. Gracias por el pase, René. Así como lo mencionas, realmente impactante. Pero este maltrato no ha iniciado recién. Este maltrato ha incrementado en el mes de enero. Ya seis meses de que justamente nos comentan estos trabajadores de la brigada canina que el maltrato es realmente lamentable. Perros sin comida, sin agua, en pésimo estado de salud, se le ven hasta los huesos, están enfermos, infectados de pulgas y garrapatas, y uno a punto de perder la vista. Así como te lo menciono, compañero, nosotros nos encontramos con ellos que incluso nos comentan que han sido despedidos sin motivo alguno, sin explicaciones. Pero te comento acá algo en particular. Uno de ellos nos menciona de que pese a su despido, él se ofreció voluntariamente a seguir viniendo a cuidar de los perros sin recibir nada a cambio, ni un sol. ¿Y qué es lo que pasó? Un día se acercaron con policías y lo sacaron a la fuerza con un trato pésimo, muy déspota. Y no solamente eso, le abrieron la puerta a diez perros para que se vayan con él. Vamos con ellos para que nos puedan dar más detalles. ¿Cómo estás? Buenos días. Estamos en vivo para matinal. Coméntanos, por favor. Tú también has sido despedido. Cuéntanos cómo es que pasó esta situación. Muy buenos días, señorita. Mi nombre es Benjamín John Reyes Quispe. Soy el guía canino de la brigada de la Municipalidad de Caraballo. Lo que pasa es lo siguiente, que a partir del cambio de gobierno, en el partir del mes de enero, la gestión dejó de darnos total apoyo. No nos daba ni comida, ni ayuda veterinaria, no nos daba nada. Nosotros vivíamos del apoyo del pueblo. Tal cual llega un momento en que fue tanto en el mes de febrero, que presionamos tanto, que nos dieron, desde el mes de febrero nos dieron solamente ocho, ocho o nueve sacos. De ahí nos dieron un solo saco de comida el mes de mayo. De ahí hasta el momento no teníamos nada. ¿Un solo saco de comida para quince perros? Porque es justamente lo que hemos visto en el video. Del mes de enero hasta el mes de febrero, marzo, por ahí, él estaba acá y él se llevó a los diez perros, porque los sacaron de mala manera con los diez perros, porque él estaba a cargo. Somos también animalistas, recatamos perros en la calle, y las señoras nos daban, nos ayudaban también. Teníamos recado. Entonces, ese es un apoyo. De esa manera nosotros nos apoyamos para seguir manteniendo a los perritos de la brigada. Entonces, a los jefes no sé qué pasó, no sé, no le gustaba, lo trataron mal a mi amigo y todo lo demás, y lo sacaron, lo sacaron de mala manera con diez perros. Da la casualidad que cuando él sale con los diez perros, yo me quedo solo, me quedo solo. Entonces, yo comienzo a pedir apoyo, comienzo a mandar informes. Y ahí es donde viene la enfermedad, que a todos los perros se les suben las garrapatas. Todos los perros, como ustedes pueden ver en las imágenes, todos los perros están con garrapatas. Da el caso que también se nos fue el pastor Alemán. Quiero comentar, compañeros, justamente usted seguro nos apoya a producción con las imágenes del informe, que fue dirigido a Enrique Delgado Marín como coordinador de Serenazgo. Sin embargo, nosotros llegamos hasta este punto para preguntar. Y dicen que en el documento dice ser coordinador, pero realmente sería el jefe. Nosotros nos hemos acercado justamente para pedir información, para poder corroborar realmente su cargo, pero bueno, él no ha dado la cara. Coméntanos, algo importante que nos comentaba es de que con apoyo de los vecinos, es que ellos alimentaban a los perros con comida que les daban. Vamos a ir también con su compañero para que nos pueda dar detalles acerca de cómo es que fue despedido. A ti te abrieron la puerta con 10 perros y te votaron con todo y policía. Pese que ante el despido, él voluntariamente se ofrece a seguir viniendo para cuidar de ellos. Imagínate, compañero, va a ver, coméntanos, por favor. Buenos días con todo el Perú, buenos días y con todo respeto y educación. Ante todo, yo le rindo cuentas a Dios y le voy a decir la verdad, no tengo por qué mentir. Yo trabajo desde el 2021 aquí. Yo seguí a Canino con experiencia más de 6 años, he trabajado en San Isidro, Breña, y un instructor me trabajó acá para realizar un trabajo profesional en la gestión de Marcos Ramírez. Marcos Espinoza, disculpe. De la gestión del 2019 al 2022. Hicieron la pista de entrenamiento, hicieron esto todo y se realizó el trabajo. En el 2020 que entra la gestión, como le dice el compañero, esta gestión no quiso entrar en diálogo y abandonó a los perros. Aún así, seguíamos nosotros gestionando la comida. ¿De qué manera? La gestión anterior nos dejaba hacer hospedaje, distramiento, y los vecinos nos colaboraban con la comida. Y esa era la manera que hacíamos. Ahora esta gestión no nos permite hacer eso, no nos permite darle ayuda voluntaria a los perros, gratis, gratis, vacunas, todo. No nos permiten ingresar. Ok, compañeros, como les habíamos comentado, justamente nosotros al llegar al lugar buscamos la versión de la contraparte. No han dado hasta el momento la cara, no nos han dado ni siquiera razones de él. Pero igual, vamos a ver, acompáñame, por favor, compañero, a ver si es que nos pueden dar alguna información. Compañero, apóyame por acá, por favor. Podemos ver aquí la brigada canina. Bueno, se puede ver el portón, mejor dicho, ¿no? Ahí lo podemos ver. René, te comento que también nos comentaban de que lo han tapado el techo, han puesto triples, porque inicialmente estaba abierto, parece que, bueno, al ver a nuestras cámaras lo habrían cubierto. ¿Cuántos perritos son, por favor? ¿Cuántos perritos son en total? Ahí vemos a una perrita, son en total, ahorita hay seis. Seis. Seis perros. Seis. Tremendo lo que nos cuenta Silvana. ¿Me pueden dar razón, por favor, del señor Enrique Delgado? Como puedes ver, compañeros, bueno, nadie nos da razón, nos voltean la cara, no quieren declarar, comentarnos algo al respecto, pero les tengo una buena noticia, porque, por supuesto, esto tiene que tener un final feliz por el bien de los perros, porque, por supuesto, no pueden estar en esta triste situación tan lamentable de salud, sin comer, y por eso es que nos acompaña una regidora del distrito, bueno, del municipio de Carabahillo. Su nombre, por favor, buenos días. Estamos en vivo para Matina. Buenos días, quien les habla, soy Giovanna Rivas, actual regidora de la Municipalidad de Carabahillo. Sí, es lamentable que justo, o sea, el día de ayer me enteré mediante las redes sociales, en el cual, pues, me apersoné anoche a las nueve de la noche, nueve de la noche me apersoné, sí ingresé, pero lamentablemente no podía, no había luz. Entonces, yo justamente estamos aquí con usted porque tenemos que anunciar una noticia importante y usted, como parte del municipio, sería a cargo de esta, bueno, de esta donación, que justamente, compañeros, queremos anunciar esta buena noticia. Trio Can va a donar seis bolsas de alimento, cada una de 21 kilos, para estos seis perros, ¿no?, que justamente están en esta situación tan deplorable, y usted sería a cargo de recibir esta donación. Cómo no, señorita, muchísimas gracias a las personas que se están solidarizando con estos animalitos. En este caso, yo voy a estar, voy a estar coordinando internamente con los señores. La verdad, también, es triste, ¿no?, que acabo de ver el día de ayer esta situación, y es más, hay un presupuesto para los canes. El día de hoy mismo yo estoy tomando acciones, respeto, conforme a mis funciones para defunción. Muchas gracias, regidora. Justamente ella toma acción, va a hacerse cargo de recibir la donación, y estar supervisando el cuidado de estos perros que han estado en este total estado de abandono. Muchas gracias, Triocan. Adelante, René, adelante, estudio. Tremendo, tremendo. El alcalde de Carabahillo se llama Pablo Mendoza y es del partido Somos Perú. Señor Mendoza, ¿qué le pasa, señor Mendoza? ¿Cómo es posible que institucionalmente se maltrata a los animales de esa manera? Institucionalmente, señor Pablo Mendoza de Somos Perú, alcalde de Carabahillo. Repito, ¿qué le pasa? Por favor. Gracias, Silvana, a pesar de que lo que nos has contado es tremendo. Esperemos que la solución llegue pronto y toda nuestra felicitación a las personas que voluntariamente quieren ayudar a estos canes, pero no los dejan. Tremendo.